Esto pasó en Radio Noticias. Y el cantor costero, el hombre que tiene el apodo de los Montes del Torrillo, pero hace más de 25 años que está en la costa, que es Juan Antonio Márquez. Esta trilogía de artistas, conjuntamente con una escuela de danza del Partido de la Costa, que se llama Raíces Gauchas, va a estar en el Teatro Astros, en la calle Corriente, incluida en la capital federal. Anoche pudimos observar ya la marquesina de la calle Corriente con la foto de todo el elenco. Allí llegaremos con Horacio Burgueño, de la localidad de Dolores, también navegado en años en la conducción de espectáculo, a cumplir con nuestra tarea de conducir un espectáculo, tarea de conductor, quise decir. Y bueno, llegando para nosotros, si bien yo ya hace algún tiempo, en alguna sala chica de la calle Corriente venimos teniendo la oportunidad de trabajar. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar llegando al Teatro Astros. Anoche veíamos la cartelera donde está Sebastián Mendoza, donde hay algunos, donde en la misma cartelera, donde arranca la temporada Moria Casal. Bueno, ahí estaremos nosotros también, así que bueno, nos ayuda a alimentar un poco nuestro propio ego y a mantenernos vivos en esta carrera que nosotros, en mi caso, yo peino hace más de 30 años, ¿no? Bueno. ¿Eso es el lunes...? El lunes 20, a las 20, es puntual, las salas son dos horas de espectáculo, así que vamos a arrancar puntualmente a la hora 20, para poder entregar la sala a la hora 21.55 o 22 horas. Día feriado, por supuesto, y al cual, sin lugar a dudas, sabemos que muchísima gente de la región ya ha sacado las entradas a través de Ticketet y demás, para poder venir a estar acompañando a Juan Antonio Mar, que es bueno, Jesús Mansilla, a Paola Arias, que es esta santeña que tiene raíces de mi tierra, en argentinísima santa y tal. Así que bueno, un espectáculo donde Juan Antonio ya hace un tiempo que viene una vez al año haciendo un espectáculo en Buenos Aires, lo venía haciendo en la calle Florida, en el Teatro Ateneo, bueno, ahora se ve la posibilidad de que podamos estar en el Teatro Astros y felices y contentos estamos de ello.